Versión en español, doblajes internacionales de Santiago, Chile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ¿a quién engaño? ¡No sé decorar pasteles! ¡La fiesta sorpresa se arruinará! ¡Ay, ay, ay! ¡Son horribles! ¡Sabía que agregar otro ingrediente a la fórmula sería un error! ¡Me hubiera quedado con la receta original de azúcar y flores! ¡Ah, bueno, esta vez lo voy a hacer bien! ¡Esta vez todo será perfecto! ¡Burbuja no mintió! ¡Va a hacer otras chicas! ¡Pero por qué ya no nos quiere! ¡Ya lo oíste! ¡Él cree que ya no somos perfectas! ¡Entonces eso tenemos que hacer! ¡Tenemos que demostrarle que somos perfectas! ¡¿Holá?! ¡Ah, hola! ¡Ah, hola! Sí, estoy tardando más de lo que creí, pero... ...acabaré antes de que las chicas se den cuenta. ¡Está bien! ¡Hasta luego, alcalde! ¡Hola, alcalde!